¡Suscríbete! ¿Cómo está el análisis del estado del Poder Judicial en Misiones? ¿En qué contexto estamos? ¿Cómo está el Poder Judicial hoy? Bueno, nosotros estamos en una etapa, obviamente, que estamos en una etapa de crecimiento importante de hace unos años. Entonces, obviamente, estamos llegando a más lugares. También ha habido, obviamente, reformas de leyes que impactan en el desenvolvimiento de la actividad judicial y, además, creación de muchos jugados. Es decir, nosotros estamos llegando a prácticamente toda la provincia. Estamos teniendo prácticamente un jugado de paz en cada municipio. Nos quedan dos o tres municipios en los cuales no tenemos todavía jugado de paz. Estamos en la puesta en funcionamiento de jugado civil en Andresito, en San Pedro, en Iguazú, el jugado de familia. Es decir, hay mucha actividad, ha jugado instrucción en Jardín América. Es decir, el crecimiento es importante. Obviamente que ese crecimiento, como todo crecimiento, genera muy buenas cuestiones, pero también algunos males del crecimiento. No, la llegada de un juzgado a un pueblo... Cambia la vida. Claro, pero genera expectativa también de soluciones, digamos, ¿no? De resoluciones de conflictos de distintas partes. Nosotros tenemos una política de cara a la función judicial que hacemos mucho hincapié en el servicio al ciudadano. Es decir, nosotros somos, más allá de que somos un poder y que tenemos el ejercicio del poder cada uno de los jueces de la provincia, pero además somos servidores públicos y tenemos que estar al servicio del ciudadano. Hay una frase que por ahí yo la digo y no me canso de repetirla, que es que nadie viene al poder judicial porque quiere. Viene porque tiene un problema y busca que nosotros, de alguna manera, le podamos solucionar o responder. En ese sentido es que nosotros debemos ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, ahí es donde estamos trabajando para mejorar todo lo que sea vinculado a la atención a la gente y a dar respuestas, ¿no es cierto? Es decir, el mayor problema que por ahí se nos achaca es la mora judicial o la demora en la resolución. Tiene que ver con los procedimientos y también tiene que ver con un montón de otras cosas que son las que nosotros podemos y tratamos de cambiar en el mejoramiento del servicio hacia el ciudadano, ¿no es cierto? Ahora, ¿en qué grado está el uso de la tecnología? Justamente muchas de las demoras históricamente en el poder judicial se debe a los trámites burocráticos lógicos, digamos, para cuando no había tecnología que te llega hoy una comunicación en 30 segundos. Por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿qué grado de avance tiene hoy la tecnologización del poder judicial y qué tan rápido está avanzando? Bueno, miren, nosotros estamos en un proceso de digitalización importante. Si bien en la mayoría de los juzgados tenemos disponible el expediente digital, el expediente CIGED, obviamente que la aplicación es paulatina. Nosotros estamos haciendo una prueba piloto en el marco del fuero laboral de la primera circunscripción, que es el más avanzado, si se quiere, en lo que estamos haciendo. Y la verdad que la experiencia es maravillosa. Es decir, nosotros estamos trabajando sobre un diseño propio que se hizo sobre software libre de nuestra gente de informática. Y la verdad que los tiempos se mejoran muchísimo. Obviamente que hoy por hoy, al tener todavía el doble sistema, genera un doble trabajo, digamos. Se hace el trabajo sobre el sistema y se hace el trabajo en el papel. Ahora es fundamental la capacitación del recurso humano en esto, digamos. Bueno, es indispensable. Nosotros, miren, la capacitación del poder judicial, nosotros trabajamos todas las áreas, desde cursos obligatorios para ingresantes, o sea, todos los que ingresan al poder judicial, hay un curso específico de cuál es obligatorio para que puedan ser confirmados en los cargos, que lo deben hacer, hasta capacitaciones permanentes en las distintas materias, en los distintos fueros, en las distintas actividades. A ver, hay cursos para choferes. Es decir, tenemos todo lo que nosotros podemos, o las áreas que a nosotros nos tocan, tratamos de darle capacitación. Capacitación en mesa de entrada, capacitación, mucha autocapacitación para compartir buenas prácticas, es decir, las buenas prácticas que alguien le aplique y le dé buenos resultados, compartir con los colegas de cómo lo hizo y tratar de, decía, en el intercambio de pares, mejorar el servicio, ¿no es cierto? Por ahí, una capacitación no tanto enfocada a lo académico, sino más bien enfocada a lo práctico, que es en definitiva lo que va a repercutir como mejora en la prestación del servicio, ¿no es cierto? ¿Con cuántos empleados tiene estado hoy el Poder Judicial? Nosotros tenemos alrededor de 3.100 empleados. 3.100 empleados. En total, con magistrados. ¿Es suficiente? ¿Falta mucho? ¿Falta un poquito? Siempre falta. Es decir, la realidad es esa, es decir, es un buen número lo que por ahí tenemos y en eso nosotros nos tenemos que hacer cargo es en la distribución. Por ahí hay, están más distribuidos en posadas, obviamente, o en la capital, que en el interior y en el interior sí tenemos por ahí más necesidades. ¿Todavía hay gente que tiene que recorrer kilómetros y kilómetros para llegar a un lugar donde pueda ser atendido o hacer una presentación ante la justicia? Mire, depende mucho de las cuestiones. Nosotros al tener un juzgado de paz en cada municipio, tenemos la posibilidad de que por lo menos tengamos una primera vía de acceso a justicia cerca, a mano. Y después, bueno, se está tratando y se está poniendo en funcionamiento juzgado en las localidades más importantes de la provincia. Entonces, creo que el camino es muy bueno en ese sentido. A ver, yo fui, como sabrá por ahí, yo fui juez en el Dorado en un momento, y no hace tanto, es decir, en el año 2009, y en un momento yo era el único juez desde el Paranáí, digamos, cuando empieza la tercera circunscripción, al norte era el único juez civil y comercial. Es decir, y eso hoy ya no es así. Es decir, hay dos juzgados civiles en el Dorado, hay un juzgado civil en Iguazú, hay un juzgado civil en Andresito, próximo a poner en funcionamiento, hay un juzgado de familia en el Dorado, hay un juzgado de familia en Iguazú, que también estamos, ya se terminó el concurso. Es decir, hay una ampliación, hay un juzgado en San Pedro. Es decir, eso es solamente del norte de la provincia. Es decir, la ampliación o el crecimiento es importante y eso obviamente nos acerca más al ciudadano. Ahora, además de poner, digamos, todas las herramientas y recursos humanos al alcance, después el hombre tiene que trabajar. Y hubo una época de crisis, quiero saber si eso está superado hoy, donde desde el Superior Tribunal incluso se empezó a revisar el funcionamiento de los juzgados, porque cuando salían las estadísticas se elevaban a juicio cifras casi vergonzosas de lo poco que era, digamos. La pregunta es si los jueces están trabajando hoy, si están trabajando realmente bien, o si todavía tienen muchos sectores con mucha demora. No, a ver, esto es multicausal, digamos, y depende mucho del fuero el atraso. Entonces, hubo situaciones en que hubo juzgado vacante durante mucho tiempo y eso resiente todo el funcionamiento de ese juzgado y del juzgado del juez que está subrobando. Es decir, porque en definitiva está a dos aguas trabajando. Pero nosotros desde el Superior Tribunal de Justicia tratamos de buscar la manera de que todos los juzgados optimicen su forma de trabajar para lograr un mejor nivel de, no de estadística, digamos, sino de resolución de casos. La administración de justicia para la gente, digamos. Claro, lo que nosotros tenemos que tratar es que se resuelva la mayor cantidad de problemas. Entonces, en ese sentido, sí, hubo momentos de crisis y depende mucho de... ¿Y en los tribunales penales cómo están? Y bueno, los tribunales penales, en general, en el interior de la provincia, funcionan bastante bien. Permanentemente vemos que hay juicios. En Posadas, por ahí tenemos problemas, en el Tribunal Penal 2, que tuvo tres vacantes prácticamente, o dos vacantes, prolongada, lo cual entorpecía no solamente el funcionamiento del juzgado del Tribunal Penal 2, sino también del Tribunal Penal 1. Pero bueno, eso ya está en vía de solución porque ahora ya asumió el doctor Buse como vocal, está en proceso de llamado a concurso la vacante por el doctor Calvo, que está en su proceso de jubilación ya, y también está iniciando el proceso de jubilación el doctor González. Es decir, esto va a haber una... Y hay un recambio generacional también. Que también ayuda. Es decir, en ese sentido no es que sea un problema, sino que la energía con la que se inicia provoca también un cambio y una motorización en todo el sistema. ¿Están analizando que hay más juzgados? ¿O por lo menos están presupuestados para el próximo año? No, nosotros en la creación de nuevas dependencias son las dependencias que están creadas por ley. Hay una ley del 2014, creo, que creó varios juzgados y que todavía se fue, falta implementar por distintas cuestiones. En algunos casos todavía el Ejecutivo no remitió al Consejo de la Magistratura el decreto. En otros casos faltan cuestiones menores para poner en funcionamiento. Pero en principio no. Es decir, después habría que ver cuáles son las necesidades reales de funcionamiento que ameriten la creación de juzgados. En los últimos meses hubo conflictos muy puntuales en El Dorado y en Iguazú. ¿Cómo están esos temas ahora? En El Dorado, para hablar por ahí lo que sucedió, hubo un conflicto con una licencia importante de la titular del juzgado y eso resintió ya un funcionamiento que venía con problemas y venía con atraso. Entonces, al no estar también se generó una crisis. Ante la crisis nosotros a través del centro de capacitación hicimos un proceso que la verdad que a nosotros nos dio como experiencia, fue muy buena porque se llevaron los capacitadores, se habló con la gente y se estableció con la gente modificaciones en la manera, en el modo de trabajar en el cual se involucraron los actores y aprendieron o vieron otras metodologías de trabajo que le hacían más fácil el trabajo a ellos. Y bueno, estando incluso ahora con jueces subrodantes, ha mejorado la producción y está en proceso de normalización. Eso es algo que para nosotros como actividad novedosa, la verdad que es muy importante. Y que seguramente vamos a trasladarla a los lugares donde tengamos crisis. En Iguazú la situación por ahí es un poco distinta porque viene de más tiempo. Más tiempo, con complicaciones. Con complicaciones, con el doctor Gerometa, con su enfermedad. Y bueno, y ahí también, es decir, en un momento en Iguazú teníamos dos juzgados, un juzgado civil y un juzgado penal y no teníamos ningún juez. Entonces, porque había renunciado el doctor Fernández Rizzi, el doctor Gerometa no estaba trabajando, es decir, con lo cual era una complicación importante. ¿Y hoy? Y hoy, bueno, nosotros establecimos, como estaba designado ya el juez civil de Andresito, le decimos que vaya a subrodar y se instale en... En Iguazú. En Iguazú. Entonces, él está subrodando y bueno, ahí está trabajando y nosotros estamos dándole... Pará, desde Andresito tiene que atender a Andresito. Claro, lo que pasa es que Andresito todavía no está puesto en funcionamiento el juzgado. Entonces, hasta tanto se ponga, él queda ahí a cargo. Mientras tanto, lo ponemos adentro porque obviamente, poner en funcionamiento un juzgado en un lugar como Andresito, que es lejos, aislado, lleva una logística bastante compleja de... Hay mucha expectativa de Andresito, incluso... ¿En qué tiempo piensan inaugurar? ¿Habían oficinas? Nosotros sí, el edificio está prácticamente listo, había unas cuestiones con la potencia eléctrica, teníamos que ver cómo solucionábamos, pero está en proceso de puesta en funcionamiento. Es decir, ¿en qué plazo piensan que arranca? Yo calculo que para allá, ahora se convendría hacerlo... No tiene mucho sentido hacerlo antes de fin de año, me parece que lo haríamos allá para el comienzo del año de hoy. ¿Para el inicio? Sí, sí, para el inicio ya del año judicial, digamos. Claro, sí, sí. El año de hoy arrancaría Andresito también. Sí, la idea sería esa. Ahí tenemos Andresito, Iguazú, El Dorado. ¿Oberá cómo está? ¿Oberá, Alem? Bueno, ¿Oberá también tuvo alguna vacante, porque el doctor Villalba había pasado a ser vocal de la Cámara de Familia, la Sala de Familia, pero en general, Oberá, no tenemos mayores conflictos importantes. Los conflictos se centraron en el norte últimamente. En el norte, sí, pudimos tener algunos, tenemos algunos conflictos en San Vicente, donde también por ahí el problema es la subrogancia, ¿no es cierto? Y hasta hace poco en Puerto Rico también. Daría la sensación de que el traspaso generacional con la creación de nuevo juzgado no está siendo fácil, digamos. Es un cambio. Es un cambio, son situaciones complejas y además tenemos los procesos propios, es decir, el llamado concurso tiene un periodo que es mínimo, pero son no menos de seis meses. Y ese periodo para obtener una terna del Consejo de la Magistratura implica también que después, bueno, hay que esperar las sesiones de la legislatura que nos habilite la designación. Es decir, con lo cual hay un proceso que no lo manejamos nosotros y que no se puede evitar, digamos. ¿Cómo está viendo el Superior Tribunal, usted como Presidente, la reforma que impulsa el Gobierno Nacional, que bueno, que puede incluir hasta cuestiones, no sé, de sacar la feria de una temporada, que querían unificar el horario también de algún modo, que no tiene nada que ver con la cultura o la costumbre misionera. Mire, para nosotros, nosotros lo debatimos en el seno del Superior Tribunal y la verdad que no. Creemos que es una reforma que no tiene que ver con cuestiones nuestras. A ver, yo creo como siempre o como casi siempre pasó, cada gobierno que inicia empieza con reformas y modificaciones. Y de verdad, si vos me decís hablar de reforma judicial para hablar de la modificación de la feria, me parece que es una cuestión menor. Es decir, nosotros entendemos que la reforma judicial es otra cosa. Es decir, nosotros estamos convencidos de algo que hablábamos recién, que la reforma judicial es esto, de ir al expediente digital. Eso es reforma judicial, eso es un trabajo o una tarea en la cual los resultados van a ser beneficiosos para el ciudadano. Lo otro, me parece que es como una cortina de humo que no nos cambia nada. Además, a ver, el cambio de horario para hacerlo adecuado a otro lado, para nosotros, no tiene ningún sentido. A ver, primero que nosotros tenemos una tradición general de la gente... Pero está impuesto por la clima, además. La doctora tiene 40 grados. Y además a la gente a la mañana temprano se levanta a trabajar y está temprano en los juzgados. Entonces no tiene sentido que yo le haga ir más tarde y después al mediodía nos cocinamos. La reforma judicial en el fondo, como usted dice, la digitalización, la alta profesionalización de todos los empleados, la capacitación. Y después cumplir con tiempos, digamos, ¿no? De alguna forma, los tiempos. ¿Hay alguna idea de eso o las normas ISO o algo para cumplir con los tiempos? ¿Es decir que los procedimientos sean procedimientos de alto nivel? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando en certificar... Hoy están los auditores de ISO para ver si nos certifican calidad en dos juzgados de posadas. Un juzgado civil y un juzgado de instrucción. Es decir, ese es nuestro camino, el camino que nosotros estamos avanzando. ¿Normatizar los procedimientos y los procesos? Claro, estandarizar los procesos, estandarizar la forma de trabajar, porque en definitiva... A ver, todos los juzgados tenemos el mismo manual de uso, que son los códigos de procedimiento. Es decir, la idea por ahí es tratar de estandarizar cómo lo hace cada uno, que es lo que nosotros podemos decir. Entonces nosotros trabajamos en... Por eso hablábamos hoy de las buenas prácticas, digamos. Es de ir pasando buenas prácticas hasta que tengamos más o menos armado un mapa y que nosotros, en el Superior Tribunal de Justicia, podamos establecer cuáles son las buenas prácticas aplicables a cada fuero. Digamos, eso es como expectativa de máxima. Es un trabajo constante, permanente, pero que nos involucra a todos. Es decir, a todos los actores. A los jueces, a los secretarios, a los abogados, a los fiscales, a los empleados. Nosotros, nuestros empleados son decisivos en esta parte de la tarea, ¿no es cierto? Entonces es importante trabajar en conjunto con ellos. Y en temas sueldos, ¿cómo está el Poder Judicial? ¿Y qué están mirando, digamos? No, nosotros estamos trabajando y buscando la posibilidad de una mejora salarial, como siempre, ¿no es cierto? Obviamente que ante las perspectivas presupuestarias que estamos viendo a partir de la firma del pacto fiscal, es decir, la realidad a veces nos condiciona la provincia, una provincia que tiene un condicionamiento económico importante, pero de todos modos nosotros trabajamos con los demás poderes del Estado y además con el gremio de empleados y con la asociación de magistrados en maneras o modos de mejorar... ¿Y qué perspectivas tienen de aquí al año que viene? ¿Cuándo van a ir avanzando sobre ese tema? No, yo creo que nosotros vamos a empezar prontamente... A discutir y analizar. Y bueno, después también veremos cómo queda reflejado el aspecto económico en la provincia. La provincia y en la tabla de la realidad de la provincia. Está tabla de la realidad de la provincia. Es decir, nosotros en ese sentido no podemos ser tampoco necios en salir de la realidad. La realidad es imposible. Claro, sí, sí, sí. Bueno, le quiero hacer dos o tres preguntas más que están vinculadas a conflictos que ocurrieron en los últimos tiempos y en algunos casos se han superado, pero por ahí no tenemos la información de cómo quedó la situación. Hubo un conflicto hace ya más de un año con el tema de los depósitos en autojudicial. Pasaba todo al Superior Tribunal de Justicia. ¿Cómo está eso hoy que era una problemática, digamos, histórica y en general con mucho desmanejo, la verdad? Esto era uno. Después hubo también un hackeo al sistema informático que también quedó... ¿En qué quedaron estas cosas? No, mire, nosotros, vinculados a los depósitos judiciales, eso es una facultad que tienen los jueces establecida por ley. Lo que nosotros queremos y estamos tratando es de ordenar para poder... para que no sea tan discrecional y que se le dé un uso racional... Sí, había personas que tenían cuatro o cinco... Claro, es decir, la idea es que sea, es tratar de darle, como dice la ley, a los poderes públicos en ese sentido. Claro, y en ese sentido, a ver, es avanzar en eso, es decir, la ley establece los poderes públicos. Entonces, si nosotros damos los poderes públicos, no es el comisario, o no es el juez, o no es el ministro... Si no es la institución. Es la institución, es la Jefatura de Policía, el Ministerio de Gobierno... ¿Y hoy cómo está ese tema? Y bueno, en eso estamos trabajando. Nosotros en eso estamos trabajando, para tratar de transparentar, además, bueno, establecimos un sistema de código QR para los oficios, es decir, cosas de darle seguridad a los oficios que nosotros libramos, porque también hay, y eso nosotros comunicamos a la fuerza, para que eviten solamente los oficios firmados, que sabemos que pueden ser fácilmente clasificados. Que ya ocurrió, históricamente, de hecho, le costó a un juez penal, la instrucción le tocó el cargo, digamos, le costó el cargo. Y con el tema del jageo, la verdad, se demostró que no fue una intrusión, digamos, sino que simplemente fue modificaciones a los sistemas, y la modificación a los sistemas aparecía como modificación, pero era modificación del sistema, no del expediente. Es decir, por ahí, a veces es lo que nos pasa en este momento de transición, el lenguaje técnico, digital, informático, no es lo mismo que el lenguaje jurídico. Entonces, cuando uno dice documento modificado en el técnico, el documento es un documento... No es el file ni las causas. Es un archivo, o un mando, o una computadora, es decir, y en eso, bueno, obviamente que es parte de nuestro crecimiento como en el manejo de esto, es un aprendizaje. Y hace pocos días hubo otra situación que generó ruido también, que fue una comunicación respecto de que si los agentes del Poder Judicial van a participar de algunos eventos, bueno, después fue la interpretación en nombre del Poder Judicial, tienen que pedir permiso, hay gente que no interpretó todo. A ver, ¿a qué se refería? No, pues se refiere simplemente a que todo lo que sea manifestación que afecte la política institucional del Poder Judicial debe contar con autorización. A ver, decía, en ese sencillo es muy sencillo... Y hay gente que hacía, hasta es lógico, digamos, decir, alguien no puede ir a hablar en nombre del Poder Judicial si no tiene una representación. Pero es lógico, bueno, a ver, a veces, lo que pasa es que a veces las verdades, pero Urullo, nos superan cuando hay intención o cuando no se quiere interpretar con buena intención, digamos. Nosotros, nos pasa que, a ver, si vos invitas a un juez, más allá de que venga a hablar en nombre personal, viene a hablar como juez. Entonces, el compromiso institucional que tiene que hacerlo no puede ser a título personal, porque él no puede sacarse el traje de juez cuando está hablando. Entonces, es muy complejo para evitar que exista un doble discurso, es decir, si vos invitas a alguien y te dice una cosa y después el Superior Tribunal de Justicia está avanzando en otra dirección. Es simplemente eso, es decir, no tiene que ver con una restricción a ningún tipo de libertad que pueda tener el empleado, el funcionario, el magistrado, en su expresión como persona. Es decir, esto es claro que tiene que ver con la función que cumple, ¿no es cierto? Ahora, ¿esto es para cuando hay un seminario, un congreso, o cuando hay una entrevista periodística, por ejemplo? Ah, pero la entrevista periodística y el seminario no tienen que ver con cuando vos comprometés la opinión como funcionario. Es decir, vos podés sugerir lo que a vos te parece como juez o como funcionario, pero no puede ser el compromiso del Poder Judicial o la idea del Poder Judicial. Usted lo que dice es, nos debe representar al Poder Judicial en sus dichos. Claramente, porque si vos invitas a un juez, lo invitas por ser juez, no, porque es abogado y tiene su... Lo invitas por el cargo de juez, siendo juez está representando al Poder Judicial. Entonces, tiene que tener, o por lo menos tiene que tener el cuidado de no comprometer la política institucional. Porque para no dar un doble discurso, es decir, nosotros lo que queremos es tener... Un discurso claro, vinculado a todos los temas. ¿Y tenían hechos, digamos, que generaron esta situación? Y seguramente algunas cuestiones pudieron haber... Generado, disparado esta necesidad. Bueno, dos preguntas más, que tiene que ver con cómo está... Porque uno a veces mira en la provincia, estamos así, estamos bien, estamos más o menos, estamos mal, depende. Pero después tienen que mirar el contexto. ¿Y cómo estamos en el contexto regional del Poder Judicial de Misiones? Mire, nosotros tenemos mucha participación. Nosotros a través de la Junta Federal de Corte, integramos la región NEA con Chaco, Corrientes y Formosa. Y tenemos muchísimo intercambio. Y la verdad que en ese intercambio nosotros, obviamente que tenemos cosas en las que estamos muy bien, y hay otras cosas en las que tenemos deficiencia o podemos hacer mejor las cosas. Nosotros creo que en materia de trabajo, de capacitación, estamos en un nivel muy bueno, muy elogiado, no solo a nivel regional, en este... A ver, por decirte, nosotros tenemos un aula virtual desde el centro de capacitación, donde tenemos cursos que los diseñamos nosotros y que son tomados por todo el país, como en cuestiones de género, por ejemplo, que son elogiados a nivel país. Es decir, hay muchas cosas y mucha actividad en las cuales estamos trabajando muy bien. ¿Cómo están? Y finalmente, una cosa es la digitalización y otra es la tecnología que, bueno, hoy especialmente la gente lo ve en las series televisivas, digamos, ¿no? Es decir, un Poder Judicial dotado de herramientas, de las nuevas tecnologías, que permite mucha más profundidad y eficiencia en las investigaciones judiciales, criminales. ¿Cómo estamos con eso? Mira, nosotros tenemos muy buena tecnología en muchos aspectos. A ver, si vos te vas a revisar las crónicas policiales, la gran mayoría de las cuestiones vinculadas con la tecnología que se resolvieron, la resolvió el Poder Judicial con la tecnología existente. Es decir, nosotros tenemos tecnología para exploración de teléfonos, de computadoras. Tenemos un laboratorio de ciencia forense que tiene una tecnología muy importante para establecer si hubo los tipos de gases vinculados. Es decir, tenemos muchísima tecnología que, gracias a un convenio que se realizó en su oportunidad con la Asociación de Procuradores, bueno, nosotros fuimos armando el laboratorio, los laboratorios y esa tecnología disponible del propio Poder Judicial Federal, nos piden pericia a nosotros, que a veces, obviamente, como no podemos esto, no tenemos muchos recursos, a veces también nos cuesta poder hacerlo para tercero, porque a veces nos damos abasto con lo propio, ¿no es cierto? Pero la tecnología está disponible. Bueno, para cerrar, ¿cuál sería el objetivo número uno del Poder Judicial para el próximo año? Así que, entre este... El objetivo número uno para el Poder Judicial en el próximo año o en los próximos años, yo creo que es que la gente se sienta representada por el Poder Judicial, segura del Poder Judicial que tiene. Que nosotros podamos trabajar de cara a la gente para poder darle respuestas en el mejor tiempo posible. Me parece que si nosotros logramos ese objetivo, viene de la mano de un montón de otras cosas que vamos haciendo... Digamos, si la gente está satisfecha... No sé por qué nosotros hacemos, y claro, porque mejoramos mucho los procesos. Gracias por la visita. No, no, muchísimas gracias a vos.